muy buenas a todos chavales qué tal estáis bienvenidos a un nuevo capítulo de paquete enjambre y joder vamos a ver si sale de una vez que me dice es el panzer panzer juego de panzer el otro haciendo beatbox bueno vamos a jugar a n a n 94 sí sí hoy me veo me veo con ganas de jugar con esta a ver vamos a ver 3 2 1 vamos para allá los objetivos venga vamos a ver si pillamos punto vamos vamos quita 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 y eso vale 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 ahora sí jugadita perfecta chavales o ya tenemos paquetito guau pasa nada no pasa nada venga para empezar no está nada mal tenemos paquetito tiramos de todo aquí y venga cruzar los dedos que algún día no seáis impacientes ya saldrá ya saldrá ah cochecito va venga lo tiramos voy a tirar todas las rachas que me toquen porque si no luego se me acumulan cosas hostia conducir el cochecito no es lo mío no sé por qué tengo vale 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 joder muérete cabrón joder qué lío me ha armado ahí no veía quién era mío quién era vamos ese paquetito que ya joder joder no me quería tumbar y no podía tío pasa nada dos paquetitos en nada pim pam pum esto marcha bien joder chaval pero sí sí uy la hostia venga 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 me está gustando me está gustando esta partida hombre me está gustando vamos vamos que los cojo aquí a ver si señor 45 yo que sé los que han ido ahí venga que ya tenemos otro paquetito aquí en cuanto mate a estos dos uuuh pues casi ahora con éste tiramos esto no hostia no ha matado a nadie vale vale ahora ya tenemos paquetito hostia esto como mola chavales estas partidas molan eh guau no paras de sacar cosas no paras de matar vamos venga venga ya tenemos otro ya tenemos otro ya lo menos vamos tres no vamos a ver venga joder que hoy es el día coño venga que 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 están cayendo paquetes aquí como churritos hostia venga lo tiramos lo tiramos ahí al respawn ay 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 que nacen que nacen si señor si señor venga vamos 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 más paquetitos que esto marcha de lujo eh a ver donde andan ay 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 vale vale le di le di este del escudo vale fuera venga 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 que caen como churros hoy hostia pero ya había yo ya tengo otro paquete la hostia estoy flipando estoy flipando cada vez que salgo saco un paquete venga venga pues nada vamos a ver que toca este vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno venga volvemos a tirar esto aquí esto allá venga a ver si como antes caen unos cuantos dos cuatro 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 venga ya tenemos media racha hecha ya tenemos media racha ese para mi ese para mi que no lo veo que no lo veo a veces que no los veo bien tío uuuh otro paquetito chavales uff como me estoy poniendo como me estoy poniendo uuuh tío no pasa nada no pasa nada la serie de que va de paquetitos no pues uff porque no sea por paquetes me cago en todo que felicidad de partida oye venga venga vamos perfecto tú una vez que hay aquí uuuh un drone tú pero es que encima me están tocando cosas guapas todo el rato venga venga eh hay uno ahí hay uno ahí hay otro ahí otro ahí otro nooo vale perfecto no me nacen más aquí no o si 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 nena no uuuh me mata no vale 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 perfecto uuuh que pena venga venga que no decaiga la cosa vamos a por más paquetillos venga tenemos ahí uno a ver si los cojo aquí ahora vale el drone me está haciendo alguna ayudita ya nos queda uno para el paquete que lo cogemos dos no uno dos ya tengo ya tengo ya tengo ya tengo paquete me quedaban dos y el drone se ha encargado hostia chaval hostia chaval hay hay mierda con el escudo ese siempre que saco el paquete me matan pero bueno no pasa nada porque así llega otro enseguida no pasa nada esto es flipante chavales paquete de ayuda aliado venga a ver este vamos a ver este que nos da que nos da que nos da que nos da enjambre 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 no me lo puedo creer siiii enjambre hostia la gente está flipando conmigo aquí en casa me cago en la puta tú me cago en todo por fin la hostia ya cayó enjambre la hostia si señor joder oye pues nada que felicidad me ha hecho ver eso pero oye vamos a continuar esta partidita porque aparte aparte pienso que está siendo una partida para el final de la serie épica osea paquetes a porrillo cantidad de bajas importante también osea que más se puede pedir para un último capítulo de la serie chavales estoy muy 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 contento con la partida de hoy y despedir la serie así a lo grande si señor y aquí que me estoy hinchando otra vez con ellos que no se enteran de la puta fiesta están con el enjambre ahí como locos y yo aquí pues hinchándome un poquito más si cabe vale mira ya tenemos otro paquetito vale ya solo falta que me salga otro sabes ya 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 sería la fiesta no o unos perros o vete a saber uff oh chaval estoy un poco cardíaco todavía eh de la emoción que me ha dado venga va que sigan cayendo paquetitos ay 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 que me ha matado el cabrón ese eh eh ese es mío ese es mío ese es mío vale para mí venga tiramos también el headstone tiramos todo ahí lo he tirado un poco mal ah solo uno va venga venga va que todavía hay tiempo eh hay tiempo eh todavía quedan tres minutos de partida y ojo que todavía la podemos liar un poquito más venga a ver si me salen por aquí ay 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 uah chavales que bonito tío me ha encantado me ha encantado joder ese punto escudo ese venga tenemos punto matamos a ese c4 por aquí vale uav a ver si hacemos abajo un puntito venga venga que sacamos que sacamos que sacamos que sacamos otro paquete ay me los quitan mira tengo el cazador vamos vamos lo tiramos a ver si me hace bueno me faltan tres vaquillas o así todavía a ver si no me matan vamos a por ellos ya tenemos paquetitos si señor otro para la colección con dos cojones jode venga tiramos aquí vamos a ver vamos a ver a ver que nos da esto bueno oh ese cabrón que hacia ahí un microondas de estos vamos a ponerlo aquí en el punto vale 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 tenemos uav eh ese está ahí para mi jode tío es que no puede ser que ya tengo otro paquete tío que no me da tiempo que no doy abasto tío y porque me vengo aquí cada vez que saco los paquetes si no también en bajas me podía pegar una hinchada de cojones eh mira que bueno mira que bueno van a venir al paquete como mira 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 como caen como mosquitas uah chaval me lo van a robar pero bueno me la suda me la suda porque ya tenemos otro aquí osea es que esto es un sin parar es un sin parar tú jo como estoy disfrutando esta partida espero que vosotros también disfrutéis la mitad que yo venga otro avioncito que lo tiramos oh me la han quitado vale 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 aquí seguimos haciendo bajas nos seguimos hinchando madre mía ya podían ser todas las partidas así eh me iba a divertir yo con puto nano joder que pesado el del escudo eh macho pero que tengo otro paquete osea increíble increíble chavales joder like y favoritos este vídeo va con dos cojones que yo no hago partidas así eh oh me mata otro dron venga ya esto que es prrrr bueno bueno el tiempo se acaba ya no se si el dron le va a dar tiempo a hacer alguna vajilla pero bueno es igual hemos disfrutado una barbaridad aquí se acaba la serie como ya venga venga ah ya no me ha dado tiempo a más chavales prrrr bueno pues nada chavales lo que os decía final super mega épico osea una partida increíble yo que se cuantos paquetes he tirado 10 paquetes lo menos no se no los he contado pero una barbaridad y bueno como os digo aquí se acaba la serie calla cabrón déjame hablar super new ni pollas vale 79 bajas 13 muertes muy buena partida me podía haber hinchado un poco más con las bajas pero bueno como iba a tirar los paquetes estaba pendiente de los paquetes pero bueno es a lo que íbamos en esta serie así que nada chavales como os digo encantado ahí tenemos cielos peligrosos 11 bajas muchas gracias a los que habéis seguido la serie y bueno ya inventaremos otra cosilla para seguir jugando a black ops 2 que disfruto mucho venga un saludo y nos vemos en otro vídeo chao